Meditación con el Arcángel Chamuel Rayo Rosa Amor Divino Convoca al Arcángel Chamuel Visualízate cubierto por el rayo rosa desde la cabeza y corona a los pies Llama a la persona a la que deseas enviar amor astralmente Visualiza a su ser superior frente a ti Y pídele permiso para llevar a cabo el proceso Si sientes que no te concede el permiso no lo hagas Ahora realiza el siguiente decreto Yo soy El amor divino Llenando el corazón De él Para que de él o ella Hacia mí solo fluya Amor divino Amor divino Yo soy El amor divino Llenando el corazón De él Para que de él o ella Hacia mí Solo fluya Amor divino Agradece al ser superior De esa persona por su presencia Y pídele que se retire Agradece al Arcángel Chamuel Por su asistencia Dios Efecto Gracias.